¿Qué sé yo? Buen casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Solo estorné Y le quise hablar Me pidió que no Y otra vez se vea Y otra vez se vea Y otra vez se vea Pueden hacer palmas Que en el amanecer Ahí va Se te gusta más ¿Cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu aroma? Ya navega en mis labios Amigo mío De tu boca Cada piba que pase Con un vidrio en la mano Me traerá un hombre Como en aquel verano Abre esas palmas Pal, pal, ahí va Pal, pal Hoy es un día de fiesta En la Plaza Vedrana Acompañando a mis amigos De Arte San Pedro Gracias a todos por venir A dar una mano y colaborar Y otra vez se vea ¿Cómo olvidar tu corazón? Mi amor Solo en tu verano Yo no olvido la playa Ni aquel viejo café Ni aquel pájaro herido En ti te hacen mis manos Ni tu voz ni tus pasos Se alejarán de ti Que otra vez será Que otra vez será Que no amanecer Sé que nunca más Que otra vez será Que otra vez será Que no amanecer Sé que nunca más Que otra vez será Muchas gracias A ver esos aplausos, ahí está, gracias